¡Gracan los de nuevo! ¡todo junto a la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos Llema! ¡Vamos! ¡Vamos Llema! ¡Vamos! ¡Vamos, Llema! ¡Vamos! ¡Vamos Antejo! ¡Nadie los de Romanos! ¡Nadie los de Panas! Que la buena, que la mala Oh, vamos que va, vamos Oh, vamos que va, vamos Como a juego, que ganamos Los domingos nos vamos a la cancha Nos vamos a la trinchera Porque me siento bien Con la trinchada te sigo a todos lados Que las buenas y malas siempre voy a estar Pasan los años, pasan los jugadores Pero lo que nos falta, la buena y pasión Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Y de vos a festejar Tres tapas los de campeón Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Y de vos a festejar De la mano del campeón Los domingos nos vamos a la cancha Nos vamos a la trinchera Porque me siento bien Con la trinchada te sigo a todos lados Y de las buenas y malas siempre voy a estar Pasan los años, pasan los jugadores Pasan los años, pasan los jugadores Pero lo que nos falta, la buena y pasión Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Y de vos a festejar De la mano del campeón Por eso yo te quiero dar Algo de la mano del campeón Y de vos a festejar De la mano del campeón Los domingos nos vamos a la trinchera Nos vamos a la trinchera Porque me siento bien Con la trinchada te sigo a todos lados Y de las buenas y malas siempre voy a estar Pasan los años, pasan los jugadores Pero lo que nos falta, volveremos Volveremos, volveremos otra vez Volveremos a ser campeones Y a la copa otra vez Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones Y a la copa otra vez Volveremos, volveremos Volveremos otra vez Volveremos a ser campeones Y a la copa otra vez Como no volvete a ser universitario Se resiste la tasa de guía Tanto campeonato Volveremos, volveremos Porque es la pasión popular Que es la chava y un gran no que va Todo punto la vuelta De gente la va a cortar ¿Cómo no volvete a ser universitario? Si me diste la tasa de guía Tanto campeonato Porque es la pasión popular Que es la chava y un gran no que va Todo punto la vuelta De gente la va a cortar ¡Gracias! Y a la chava y un gran no que va a cortar Y a la chava y un gran no que va a cortar Gracias.